¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Abre el hombro! Es una transmisión en directo desde las Pampas de Junín, a través de TV Perú, y en cadena con Radio Nacional del Perú. Ahora, a continuación, corresponde el encendido de la llave votiva a cargo de un representante del glorioso ejército peruano. Continúa aquí desplazándose un representante del glorioso ejército peruano dirigiéndose al encendido de la llama votiva. Acto que forma parte de esta conmemoración por el centésimo octogésimo octavo aniversario de la gesta heroica de la batalla de Junín, que se desarrolla justamente en las Pampas de Junín, donde se desarrolló esta batalla. Recordemos que la llama votiva es el fuego sagrado en la cual se rinde homeraje a los soldados que ofrendaron su vida en esta batalla de Junín, a través del cual, pues, se gestó la independencia de nuestro país. Recordemos que la extensa Pampa de Chacamarca, lugar en el que en 1824 el ejército libertador se impuso a las tropas leales al rey de España en busca de la independencia del Perú. En estos momentos vuelve a vibrar de júbilo al cumplirse 188 años de la batalla de Junín. El presidente Ollanta Humala y el ministro de Defensa se desplazan también hasta a la colocación de ofrendas. presentado sus saludos del presidente Ollanta Humala y el ministro de Defensa al Monumento en Memoria a la Nación. Estimamos que hay miles de personas que se encuentran ubicadas en las escalinatas y en unos estragos especiales siendo partícipes de este acto conmemorativo en homenaje a la batalla de Junín. En esta significativa ceremonia las siguientes instituciones Comandante General del Ejército General Ricardo Foncada Madoboa presidente del Gobierno Regional Junín doctor Vladimir Serrón Rojas alcalde de la Municipalidad Provincial de Junín abogado Luis Alberto Solorzio Notalaverano y otras instituciones municipales privadas y particulares. Señoras y señores a continuación liturgia en el Hada Sacarosa del Volumento de Chacamarca oficiada por el Monseñor Richard Alarcón Urrutia Obispo del Arquidiócesis de Tarma En este momento se va a proceder a la liturgia a cargo de Monseñor Richard Alarcón Obispo del Arquidiócesis de la provincia de Tarma Continúa desarrollándose en las Pampas de Junín la ceremonia en homenaje a los vencedores de Junín Esta ceremonia se está realizando justamente en el Aras Sacrosanta en el Monumento de Chacamarca Cada año las autoridades de Junín conmemoran esta celebración en homenaje a la Batalla de Junín para la población es una de las actividades más importantes del año Con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz sea con ustedes Y con tu Espíritu Escuchemos la palabra del Señor que por medio del profeta Isaías nos dice que el Dios en quien creemos es el Dios que nos pide ser constructores de su paz El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz sobre los habitantes de la tierra de sombras de muerte resplandeció una luz multiplicaste el pueblo hiciste grande su alegría se regocijaron delante de ti con la alegría del tiempo de la siega como los que saltan de gozo cuando se reparten el botín porque el yugo que pesaba sobre ellos y la vara quería sus hombros y el bastón del tirano tú lo hiciste pedazos como en el día de Madian porque un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado que llevará el imperio sobre el hombro se llamará maravilloso consejero Dios poderoso padre de la eternidad príncipe de la paz grande es su señorío y la paz no tendrá fin palabra de Dios te alabamos Señor excelentísimo señor presidente constitucional de la República del Perú señor embajador del país hermano de Venezuela señores congresistas señor alcalde provincial de Junín y señores alcaldes presentes autoridades todas este campo de Chacamarca donde se realizó la gloriosa batalla de Junín se convierte en estos momentos en un gran altar un altar de la patria desde donde elevamos nuestra oración a Dios al Dios que defiende la causa de la libertad y de la justicia para honrar esta mañana la memoria de nuestros gloriosos héroes y pedirle a Dios que en nuestra patria peruana reine la paz y la concordia necesarias para trabajar unidos por el auténtico desarrollo humano para todos los peruanos la palabra de Dios que hemos escuchado nos hace un fuerte llamado a ser hoy constructores de la paz social en todos los rincones de nuestro país seamos conscientes de que la paz es un don de Dios que hay que pedírselo pero también es nuestro compromiso nuestra tarea de construir esta paz desde las altas esferas del gobierno hasta el más humilde de los hogares peruanos todos tenemos que ir tejiendo la cultura de la paz para la cual estamos llamados a poner los medios y las oportunidades para que esta paz sea una realidad no hay mejor camino para la auténtica paz que la justicia el diálogo y la prevención nuestros héroes derramaron su sangre en este campo de batalla hace ya 188 años para alegarnos una patria libre y soberana una patria donde reine la justicia y la paz una patria donde todos los peruanos tengamos las oportunidades de una vida digna como verdaderos hijos de Dios donde todos los peruanos tengamos el derecho a un desarrollo humano integral delante de Jesucristo el príncipe de la paz reafirmemos nuestro compromiso como cristianos y como peruanos a ser instrumentos de la paz de Dios respetando la dignidad y los derechos de toda persona humana promoviendo el derecho a la vida a la educación al trabajo a una justa remuneración el derecho a la familia y a la pacífica convivencia ciudadana protegiendo y cuidando los bienes de la creación que Dios ha confiado al hombre para asegurar su sobrevivencia y heredarla a las futuras generaciones si somos fieles a este compromiso estaremos asegurando la paz en nuestra patria oremos para que Dios destierre de nuestra patria las nefastas tendencias a la violencia a la intolerancia al desorden social y a la desesperanza que tanto daño hacen a nuestro país y a todos los peruanos que Dios nos ayude a cambiar de camino que busquemos el bien común que es el bien para todos para esto les invito a ponernos de pie para presentar a nuestro Padre la oración del Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos también por las almas de todos nuestros héroes que cayeron en el combate Señor Jesús que durante tu vida te compadeciste de los dolores ajenos ten piedad de las almas de nuestros héroes que murieron en este campo de Chacamarca tú amaste a los nuestros con mucha predilección escucha nuestras súplicas y concede en bondad a los que te llevaste de nuestro medio el gozo y la felicidad de tu reino eterno por Jesucristo nuestro Señor Amén dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua que las almas de todos los fieles difuntos los héroes de Junín por la misericordia de Dios descansen en paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ha sido pues el acto litúrgico en el Ara Sacrosanto del Monumento de Chacamarca que ha sido oficiada por el monstruo Richard Alarcón Urrutia obispo del Arquidiócesis de Tarma el religioso en su liturgia ha pedido por el descanso de las personas que perecieron en la batalla de Junín ha señalado que estas personas estos héroes nacionales murieron para legarnos la paz ha señalado además Monseñor que debemos mantener la paz tanto en las altas esferas como también hasta los humildes de los peruanos una paz con justicia diálogo y prevención continúa desarrollándose el acto conmemorativo por el centésimo octogésimo octavo aniversario de la gesta heroica de la batalla de Junín que se desarrolla justamente en las pampas de Junín esta ceremonia es encabezada por el presidente de la república Ollantao Malatazo es una transmisión en vivo desde este escenario de TV Perú en cadena con Radio Nacional del Perú